¿Qué les pasa Colauzo? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... Forma King Hoy vamos a robarle todos los povos a mi hermano Hoy ya le robamos directamente al canal Ya porque os acordáis en el vídeo anterior Eso, eso Chicos, Darwin está en el instituto Por eso nosotros estamos aquí Ares sale antes del... Espera Del cole Código XXPINOLÍXX Toma mayúsculas Como os iba contando chicos Darwin está en el instituto Y hoy vamos a hacer que Ares Gastarles los povos La venganza Darwin ha sido muy malo Se ha pasado de la raya Ahora yo me voy a vengar Porque aquí está la venganza Justicia Así que no vamos a perder ni un minuto más ¿Verdad Ares? Sí Vamos a gastar todos los povos No, vamos a la batalla Empieza la batalla Ares Ya estamos aquí dentro Dime que quieres que te compre Que te regale ¿Qué quieres? Regálame ¿Esta la tienes? ¿Esta la tienes? No, regálame ¿Seguro? Sí La chica zombie El paracaídas Y el pico ¿Qué paracaídas quieres? ¿El que está ahí? ¿Ese? Sí ¡Catacumba! Catacumba Venga, vamos a darle ¡Justicia! Comprar como un regalo Sí ¡Eh, mira! Un alienígena Un alienígena no Un espíritu 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 de la muerte Venga, vamos a regalarlo a... No, a ese no Que te lo mandó a ese tímulo Sí X, X Ares troll X, X ¿Qué hay que buscar? Qué madre, no usuales aquí Ya Aquí Aquí, X Qué chico Continuar Dale al cuadrado Al cuadrado Y aquí vamos a poner Vale Comprar con X, X Pinolí X, X Todas mayúsculas Apoyando como un creador, eh Sí, venga Venga, va Sí Ahí, enviar Enviar Sí ¡Justicia! Os digo, venganza Venganza ¡Oh! ¡Me lo regalo! ¡Me lo regalo! ¡Eh! ¡Consigue! ¡Me han regalado! ¡Ha recibido un regalo! De X, X Pinolí ¡Me ha gustado! Vale, ¿y qué quieres? ¿La chica o el chico? La chica A ver Vamos a regalarla Nesillo El guapito ¡Tiábolo! Y ya la robamos Y la robamos Los pavitos ¿Qué? ¡Oye, tú! ¡Eres sol! Y enviar ¡Eh! ¡Ele envió! ¡Se... 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 7 regalos! ¡Tienes regalos! ¡Tienes regalos! ¿Quiénes? ¿La guadaña? ¿O el chico? Sí, la guadaña Está más guapo El chico ¿Calavera? No, no Yo quiero la guadaña La guadaña? Sí ¡Qué madre! ¡Qué tochada! Dale el triángulo ¡Ay! Mi madre ya no le da ¡Ay! ¡Ahí! ¡Continuar! ¡Continuar! y enviar venganza mi madre y ahora mima cuántos pavos le queda eso regalame el chico no se pueden hacer más regalos chico y pues a mí me gusta esta skin cual estado de zorro me voy a comprar pero si no tienes una play con esta cuenta me la compro a la de una a la de las fénix ay como bajan los pavitos mira 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 qué chula está la skin que chuli que chula aún quedan muchos pavos ares que podemos comprar más no sé ay pues vamos a comprar algo ahí está cata punta cual la misma que te parece para no no para dar cuidada para dar cuidada por venga para mí y se queda sin pavos le gastamos todos pavos sí sí esa 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 me mola la voy a poner ahora para jugar una partidilla que agua y le compremos la otra skin cual esta no nos dan los pavos que no nos dan los pavos ares le compramos este baile jugón o el pivot el otro ese ese ay no ese ya lo tiene no no lo no ese ese m s como en 4 75 pavos 75 pavos para nada de nada ni para pipas vale chicos ya vamos a hacer la partida vamos a entrar en dúo a prepararnos por sí a prepararnos y pues nada ya damos la partida y cuando se entere se va a caer donde ya no dime cuando te digo ya ya y no te veo dale al joystick para abajo abajo a pisos no mejor vamos aquí esos pisos no son los pisos a esta perdón qué guapa está la catacumba nueva dónde estás aquí mima cuánta gente hay años no te veo me marcaste muy bien y como quito franco me ha tocado una ha llegado a volar se acaba de llegar qué estamos jugando una partida estamos jugando una partida darwin somos buenísimos verdades estás grabando sí tomate esos mimis eso es tu cuenta ehhh sí no y es es que dame déjame jugar una partida no para y es es que para mi madre me hiciste aquí un rollo no me fastidies ay que me hiciste ahí dame ¿qué? dame que no quiero ver una cosa quiero ver una cosa ma ma toma mima 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 voy a abandonar la partida eh no como sea lo que es como sea os vais a cagar no no ríais no tiene lo mismo que yo voy a abandonar la partida mima que no sea lo que estoy pensando eh pues piensa mucho mima te sale humo por ahí por el cerebro jajajajaja ¿qué es esto? mira sus pavos ¿viste? mire tienes a Fenix a Fenix es Fenix tienes cuatro mil pavos chaval mira ¿estáis de broma? ¿viste? ¿estáis de broma? mire hoy tienes toda la tienda ya en propiedad yo sigo jugando la partida porque soy un cráneo me estáis vacilando mira y tienes a Catacumba Catacumba tienes todo de calor chaval ¿y que me comprasteis aquí este baile? Fenix mira ese baile es un super pro ¡Pirú! uuuuuh 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 uuuuh os vais a cagar no no te vas a cagar venganza ¿verdad? venganza 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 te lo digo eh aires venganza 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 por la justicia te vas a cagar chaval os vais a cagar sí 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 os vais a cagar ¿sabes lo bueno? ¿qué más? quitimos la compra apoyando a xx pinoli xx mayúsculas te queremos te queremos guapo que te distinto otra vez aires abandonó la partida ya chicos podemos hacer muchísimas venganzas buenas chicos aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí me encantó al final nos hemos partido y tú a ti te encantó sí así que espero muchos comentarios likes muchos likes muchos comentarios y la voy a liar muy parda yuhuuu y apoyar apoyarme xx pinoli xx todo mayúsculas yuhuuu iuhuuuuuuu iuhuuu 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 iuhuuu